Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a The Last Spell Y bueno, pues aquí estamos preparados ya para la siguiente noche, la que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta noche Y bueno, se va a empezar a complicar ya bastante por aquí, pero bueno, vamos a intentar defendernos Vienen por aquí y por aquí, tenemos a 3 aquí, ¿por qué tenemos a 3 aquí? Y porque aquí tenemos más abierta la muralla y aquí un poquito más cerrada Pero bueno, vamos a tener problemas, vamos a tener problemas seguramente en ambos lados Pero bueno, vamos a intentar tener los menos problemas posibles Así que vamos a la siguiente noche Uff, aquí hay un problema Y es que el Ballestas tiene muy poquito maná Tenemos que construir el pozo de maná cuanto antes, ¿eh? Porque el Ballestas tiene poquita maná Pero bueno, venga, vamos a hablar de la siguiente noche Y a intentar pasar esta noche con éxito Vale, la Ballestas está pegada por aquí Bueno Vamos a empezar por aquí Me vienen todos por el mismo lado Me vienen todos por este lado Vamos a pegar este disparo que se esparce en área Vamos a pegar, uff, no llego a pegar veneno allí Si puedo hacer esto Puedo hacer esto que se esparce en área también Tengo bastante daño por ahí Y aquí que prefiero pegar veneno o matarle A ver cuánto le quito Vale, lo mato mejor, ¿no? Lo mato mejor, vale Y no llego ya a pegar, no tengo más movimiento Lo malo que no llego a pegar a nadie más Así que de momento ponte armadura y poco más Y el de la espada tampoco llega a pegar Así que se va a quedar de momento por aquí también Con la armadura puesta Porque es que no llego a pegar Vale, por aquí Por aquí empiezan a venir los bichillos Vamos a hacer golpe en área por aquí Y empezamos a limpiar Vale Lo que voy a hacer aquí Es acercarme con este Pegar en área Y ahora pegarle a estos tres Y me echo para atrás ¿El ballesta le quedaba algún disparo o no? Y el de la varita Pues que remate la faena por aquí Pegarle a este que es el más peligroso Le puedo dar otro punto de acción ¿El ballesta llega a algún lado? Sí, llega, sí Que remate por ahí Vale, pues nos quedamos así Por aquí hemos limpiado menos Pero... Estamos bien, venga Al siguiente turno Vale Me pega ahí pero tengo la armadura Vale, vamos a empezar por aquí Estoy por meter un catapultazo No llego a meter la catapulta Bueno, de momento Vamos a intentar limpiarme Bien todos por este lado Por esta zona Y por aquí ninguno Vale Pues vamos a ver cómo lo hacemos aquí Me voy a meter aquí en medio Voy a meter este golpe Voy a meter Voy a meter Unos golpes por aquí Te vas a echar para atrás Todo lo que puedas Y el ballestas Echate para atrás Y el ballestas Pues va a empezar a pegar aquí en área Le vamos a ir dando a este No sé si con un solo disparo lo mato Voy a arriesgarme y voy a hacerle solo un disparo Lo mato Perfecto Y nos vamos un poquito para atrás Y bueno Vamos por aquí Vale, ahí hay un murciélago Vamos a hacer ataque en área primero Hay un murciélago que no me gusta Que Venga por el flanco Así que lo vamos a Mantener A raya Por aquí Vamos a hacer Golpe en área Vale Vamos limpiando Y el de la varita Voy a ir pegando Por aquí A los que pueda Vale Por aquí estamos bastante bien Por aquí un poquito peor Además el problema Es que la catapulta Y la ballesta No llegan Por aquí lo vamos a pasar Un poquito peor Por aquí lo vamos a pasar Un poquito peor Vamos a pegar en área Ahí No me queda maná Ese es el problema Que tenemos actualmente aquí Que es que no me queda maná Y prefiero pegarle veneno A este Y me voy para atrás El espadachín Que pego por aquí Vale Vamos a ir Pegando aquí Vale Se ha quedado un gol A un toque de vida Lo rematamos Nos echamos un poquito Para atrás La catapulta Llega a hacer algo No No merece la pena De momento Lanzar catapultazo Ya lanzaremos El próximo turno Vale Por aquí Un poquito más de problema Por aquí lo tenemos Más controlado Vale El ballestas Que no se me vaya Ese de madre Por aquí El ballestas Que vaya controlando Los que van viniendo por aquí También puedes hacer Un golpe en área Por aquí Y nos quedamos Tal que así Tú Vas a hacer Golpes en área Otro golpe en área Por ahí Vale Nada Por aquí estamos Limpiando Bastante bien Por aquí Estamos limpiando Bastante bien Y tú No le llegas Al pajarrucho Pégale al pajarrucho Que no queremos Que se nos cuele Y nos dé problemas Y el problema Es que no le llegas A nadie más Ahora mismo Le puedes dar Un punto de acción Al ballestas Que tampoco le llegas Bueno Pues nada Así nos quedamos Así nos quedamos Actualmente Por aquí es por donde Más problemas tenemos Por esta zona Por aquí Un par de ballestazos Vale Vamos a empezar Por aquí El ballesta No tiene maná Y eso Puede ser un problema Vaya Se me queda A uno de vida El bicho Mete veneno Al murciélago No queremos Que nos dé problemas Te puedes venir Por aquí Pegar un hachazo Te quedas por aquí Detrás Vale Y el espadas Aragón Que vaya pegando Por aquí Va manteniendo A raya A todos los enemigos Que se quede Por aquí detrás Catapulta Buena idea Lanzar Yo creo que ahora Es mejor idea Sí Voy a lanzar por aquí Y nos vamos a guardar Y nos vamos a guardar Un disparo Para cuando avancen Un poquito más Por aquí Creo que es buena idea Catapulta También Quedan 63 enemigos Como estamos viendo ahí Vale Catapulta Me dejas Clicar la catapulta Ahí Vamos a A usar la catapulta Vamos a usarla aquí Y limpiamos Limpiamos bastante Perfecto Valle está en número 2 Échate un punto para atrás Ves pegándole A los que se acercan Por aquí Puedes aquí Y hace disparo potente Ahí Lo dejas a uno de vida Qué mala suerte Hay que gastar un golpe Matar a ese Vale Haz daño en área Bien Ya has aturdido Ya has hecho bastante daño Haz otro Vale Esos aturdidos Así que bastante bien Gasta el golpe Bastante bien Y el varitas El varitas Pega por aquí Pega por allá Pega por aquí Daré un punto de acción Alballestas Que en verdad No puedo hacer mucho No puedo venirse aquí Y pegar un disparo Ahí vale Quedan 43 enemigos Son los que quedan Vale Pues Por aquí Es por demás problemas Tengo Los 43 enemigos Están casi todos aquí Así que Con un catapultazo Espero que se solucione Vale Bien Aquí me he quitado Un poquito de vida Nada grave Vale Vamos a ver Catapultazo aquí Bastante bueno Bastante Bastante bueno Vale Hay que evitar Que pasen estos Vamos a pegar Un hachazo Para empezar Nada Pegar Ballestazos Aquí como loco Ese murciélago Ya se muere Con el veneno Vamos a darle veneno A este también Este es un poquito Para atrás Y el espadas Va a limpiar Lo que pueda También Que se eche un poquito Para atrás Vale 29 enemigos Son los que quedan Por aquí Tenemos la situación Ese movimiento Que no lo quería hacer Vale Bueno No estaba mal hecho De todas formas Venga Pegamos en área Por aquí Vaya Ahora si pegamos en área Ah no Y échate para atrás El ballestaz Que tenga estos controlados Un disparo fuerte Otro más Eh Otro más Y nada Por aquí hemos limpiado Ya Por aquí hemos limpiado Así que vamos Yendo para acá Para apoyar Este Este flanco Vale Pues ese es mi turno Ay Se me ha quedado Un toque de vida Al murciélago En serio Vale Despegando un poquito A la muralla Nada Excesivamente grave Aquí hay muy buen golpe Pegamos por aquí Pegamos por allá Y nos quedamos aquí atrás El ballestaz Que vaya pegando Lo que pueda Se va a avanzar Un poco más Avanza para acá Y métele a este veneno Y te quedas por aquí Vale Lo tenemos Bien Bien La ballesta Va a pegar aquí Un par de disparos Así que Bien Ese es nuestro turno Bueno Vamos a ir moviendo Para acá A estos Que me van a tardar En llegar Yo creo que limpio Antes de que lleguen Pero bueno Vale Un par de ballestazos Ahí me quitan Un punto de movimiento Vale Me han destruido Los muros Que tanto me ha costado Construir Vale Ballestazos A ver El de la espada Mete por aquí Un par de golpes Te vas a venir por aquí Vas a pegar aquí Otro par de golpes Te quedas aquí Y el ballestaz Pues te hay que carrilar esto Vale Ese se muere con el veneno Pegamos veneno al arquero O le pegamos a este Vamos a pegarle a este Que ya se muere Y al arquero Le podemos pegar con esto Y lo matamos Vale Perfecto Nada Me quedan Cinco enemigos Por aquí A estos Los puedo intentar acercar Pero ya es tontería Si es que ya De que quieran llegar Hemos limpiado Me quedan un par de arqueros Me ha hecho un poquito de daño Ahí Pero nada grave Y vamos a limpiar con el ballestaz Que quiero que se lleve la experiencia Ahí está Perfecto Un poco mana Con el ballestaz Pero bueno Bien 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 Suben de nivel Saruman Y Danica O Danica O como se diga Y vale Bueno Nos han generado un pelín de pánico Nada Nada grave Vale Estamos ahorrando esencia Esencia corrupta No sé cuánta quiero ahorrar Hacemos un vistazo ahora A ver Hemos hecho una proeza también Vamos a ver La esencia corrupta Quiero desbloquear Esto 9.900 Tengo que ahorrar un poquito más Los atributos Tienes más prohibidos Es el raro Cuando un héroe sube de nivel Eso es importante Y de proeza Pues hemos desbloqueado Mata 500 enemigos Pues me dan armadura de guerrero Y grebas de guerrero Pues desbloqueado por aquí Perfecto Perfecto Nos vamos Para atrás Vale Empezamos Subiendo de nivel A Saruman Saruman es el del cetro Que quiero ponerle A Saruman Quiero poner mana Yo creo que sí Mana tengo Tengo Pero un poquito más No vendría mal Vamos a ponerle mana Y daño por veneno No, no Poder crítico Regeneración De mana diaria O daño físico Regeneración De mana diaria Y de beneficios Le vamos a poner Queremos ir a por esa experiencia La recarga rápida Puede estar bien Para después ir a por lo de la experiencia Vamos por aquí Y quien ha subido más de nivel La Nikala Que es la maga La maga Le vamos a poner Mientras el héroe no se mueva Más precisión Y más alcance de habilidad Le vamos a poner eso Vale Pues También le tengo que poner por aquí Ahora vale Le vamos a poner daño Y le vamos a poner Pan, 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 pan Daño por veneno No, atención de experiencia Que tiene poquito mana Poquito mana Poquita experiencia En nivel 4 Vale, perfecto A ver que objetos nos dan Por aquí Tenemos Un gorro de mago gélido Que me da bloqueo Daño físico Y daño mágico Y aislamiento Armadura y punto de movimiento Y evasión Y un baculo Que no me sirve para nadie Vamos a pillar los pantalones de cuero Y a quien le ponemos Estos pantalones de cuero Que le dan Movimiento Pues Este ya tiene unos Ballestas A quien le interesa más El movimiento Vamos a equipar un poco A los ballestas Que el pobre No tiene nada equipado Vale Ponemos por aquí Vendemos esto Que más Que más Quiero hacer Vale El oro Lo primero Esto siempre La niebla Para atrás Ahora me queda Un trabajador Vale ¿Puedo contratar un héroe? En mi pregunta Creo que si ¿No? Si Me da para un héroe Este es el nivel 5 Es el más tocho Y el que más dinero vale También Pero Creo que va a ser este Además tiene Un Un libro Es un mago ¿No? Tiene flecha de la sombra Tiene toque debilitador Para debilitar enemigos En área Esto que hace daño en área Esto también hace daño en área Pues venga Vamos a pillar al mago Y empieza con una poción Vamos con el mago Que es nivel 5 ¿No? Me gasto El oro en ello Y Tengo 131 de oro Que lo vamos a gastar en Tener más trabajadores Y Quiero agarrar un poquito de oro Para esto Para el pozo de mana Vamos a dar mana Al ballestas Que es el que menos mana tiene Vamos a usar Un trabajador En dar más mana Un poquito a todos Y vamos A usar dos trabajadores En conseguir Oro Me interesa el oro Ya he comprado Casi todo lo que quería Con oro Ya he comprado El sexto héroe Lo del vidente Lo tengo No me interesa tanto el oro Me interesa más materiales Ahora Así que Vamos a usar Esto para recoger Materiales Vale Pues 350 materiales Por cierto Tengo que subir de nivel A Jakov Que es el mago Al mago Que le podemos poner Pues va a gastar mucho maná Si gasta muchísimo maná Le tengo que poner maná Pasión Punto de movimiento Daño Ponemos puntos de movimiento Vamos a subirle un poco Un poquito el daño también Más maná Más maná Más daño Más daño Entre mana y daño Y daño mágico Es lo que hace Verdad Si hace daño mágico Pues le subimos El daño mágico Más daño mágico Regeneración de mana Este va a gastar mucho mana Y más daño mágico Y de beneficio Le vamos a ir tirando Por aquí Cada cuatro enemigos muertos Le da más regenera La acción de mana La vida de mana Que se haya gastado Más crítico Y le vamos a tirar Por aquí No Por la experiencia Vamos a tirarle Por ahí Para pillar la experiencia Perfecto Esas son mis subidas De nivel Y tenemos que construir Estructuras Estructuritas Vamos con ellas Vamos a ver Por donde vienen Vienen por aquí Y por aquí Aquí hay ballesta mejorada Y aquí hay ballesta mejorada Hay catapulta En ambos sitios Así que Vamos a gastar Sobre todo En hacer muros Unos muros por aquí Unos muros por acá Unos muros por aquí Y por aquí también Tenemos que hacer muros Aunque sean de madera pochos Los tenemos que hacer Por allí Me sobran 134 Vamos a hacer una ballesta Más ¿Dónde vamos a tener Más peligro? Pues a ver Según Vamos a reparar Primero Uff Ya reparar es caro No me da para una ballesta Si reparo En ese caso Prefiero la ballesta Vale Pues donde menos héroes Tengamos Aquí solo vamos a tener A estos dos Así que Prefiero hacerlo aquí Otra ballesta Que ayuda a estos dos Que lo van a pasar mal Ah no va Aquí va a haber Tres claro Si tenemos al nuevo este Entonces da igual Hay tres en ambos sitios Hay tres en ambos sitios Así que Da un poco igual Pues vamos a colocar aquí Por ejemplo Una segunda ballesta Y la vamos a mejorar Al top Ballestita por aquí Le metemos la mejora De que dispare dos veces Y bueno Pues poco a poco Vamos A ir haciendo doble ballesta En todos lados Que vamos a necesitar Petar todo de ballestas Con doble disparo Para Poder defendernos Como Como Dios manda Vale Pues Vienen por arriba Vienen por abajo Vamos a ello Punto de beneficio Disponible ¿Cómo? Ah Puedo ponerle un beneficio A alguno de mis héroes Si Ah Jacob No le he puesto Un beneficio Vale Cada ocho puntos de mana La siguiente habilidad Cuesta dos de mana menos Ahora si Venga pues Vamos Vamos a la noche Vamos para allá Vale Ya empiezan a salir Ya empiezan a salir enemigos Enemigos tochos Los del veneno Estos Las moles Ya empiezan Ya empiezan a salir Enemigos tochos Vale Vamos a empezar con esto Aquí en área Buen golpe Otro ataque en área Por aquí Buen golpe Y un poquito De Ahí le he quitado La armadura Solo No me ha valido La pena ese golpe Vale Vamos a venir Con este por aquí Vamos a pegar Un buen golpe También Por aquí Me meto en medio Le pego a los de los venenos Y me echo un poquito Para atrás Y el ballestas Va a meter este golpe Por aquí Pues no llega Esto por aquí Pegamos a esos tres Vamos a meter Unos ballestas Por aquí Acércate un poquito Vale Vale Se explota Me gustaría meterle veneno A la mole Pero no llego No llego Mete esto por aquí No sé si ha sido buena idea Adelantarme Pero Para pegar un par de golpes Más Viene bien Vale Ese es mi turno Por aquí Ese sería mi turno Por aquí El ballestas Se ha quedado un poco Adelantado Y ahora vamos por aquí Vale Haz esto que se propaga Bien Bien hecho Y haz otro más Uy Ese se ha propagado Menos Vale Vamos pegando por aquí Y te vas para atrás Valle Stand number two Estoy pegando por aquí Por aquí Por aquí Y por ahí Y te vas a venir a A parar a todos esos Que vienen por aquí Y el maguete Ponte aquí en medio Y ve Reventando Cabezas Vale Vale El arquero muerto Vale Por aquí Bastante bien La situación Por esta zona Por aquí Un poquito peor Porque me vienen también Enemigos más fuertes ¿No? Vale Pues ese es mi turno Cuidado Por aquí Que rodean al Ballestas Le han quitado Bastante Le han quitado Bastante daño A mi querido Ballestas Aquí ya empiezan A venir los bichos Fuertes También Vamos a empezar Por aquí A ver Ballesta Échate para atrás Que ahí corre peligro Tu vida Y ahora Vamos a hacer esto Por aquí Se ha expandido Menos de lo que me gustaría Vamos por aquí Pegamos a este Y nos quedamos por aquí Turno del Ballestas Me gustaría meterle Veneno a la mole No sé si va a llegar No llego Lo mete ahí De hecho Puedo usar esto No Ves pegando Disparos Me gustaría Como digo Meterle veneno A la mole Cuanto antes Pero todavía No llego A meterle Delipiamos un poquito Por ahí Y ahora De la espada De la espada El problema Es que no tiene Mucho movimiento Solo tiene 6 puntos De movimiento Pero bueno Métete aquí A ver Pega por aquí Para el Pero mejor Y échate para atrás Vale pues Por aquí Ya he hecho el turno A ver No estamos Más del todo Vamos a ver Por aquí Para que hay que ir Frenando a estos Vamos a hacer ahí Daño en área Voy a ir pegándola A estos Poco a poco Vale El mago Vente para acá Y empieza A reventar Aquí A quien puedas Vaya No hago nada más Que fallar He fallado Mucho Aquí Y aquí Lo que vamos a hacer Es pegar en área Que malo Ese área Pega en área Otra vez Es un poco mejor Ahora un poquito mejor Ahora un poquito mejor Puedo hacer esto también Tenemos ahí un poquito de daño Vale Quedan los bichos tochos La mole Sobre todo Es la mole Es la que me preocupa Pero bueno Poco a poco Poco a poco No voy a usar catapulta De momento aquí tampoco Voy a usarla La catapulta No No la voy a usar Venga Finalizamos turno Ese es mi turno Vale Se va acercando la mole Hay que ir metiéndole El veneno Cuanto antes Vale Me ha aturdido Al ballestas Pues no le puedo Meter veneno El ballestas Se puede morir Trágico esto Porque está aturdido Y no puede hacer nada Puede ser que se muera El próximo turno El ballestas Necesito empezar ya A limpiar Con la catapulta Y sobre todo Vamos a jugar esto Para Que sobreviva El ballestas Y para que sobreviva El ballestas Tenemos que Tenemos que Limpiar Por aquí Vale Queda la mole La mole Es un problema Queda esto Que también Le pueden pegar Las ballestas Vale Necesito defender Al ballestas Como sea Me va a poner Con este Delante Es duro El bicho este Es durillo Uff Me he metido aquí Donde no me tendría Que haber metido Bueno Puedo hacer un golpe Pero creo que No me tendría Que haber metido aquí Creo que esto Ha sido un error Por mi parte Tírate el sprint Y sal de aquí Anda Sal de aquí Cagando leches Y el ballestas No se queda Defendido Esto es un problema Me va a poner Con este delante Me va a poner Con este delante Y que sea lo que Dios quiera Vale Por aquí Daño en área Voy a seguir pegando A los que más cerca Estén Por aquí Vas a hacer Esto Que se propague Esto Bastante dura La mole La mole Aguanta Que no veas No veas Lo que aguanta La mole Vamos por ahí Le pegamos A la mole O a este Vamos a pegarle A este Y la mole Pues ya Poco a poco Y el mago Va a ir limpiando Le hago nada A la mole Nada y menos Le hago Le hago nada Y menos Poco a poco Un punto de acción Adicional Y échate para atrás Y Un par de catapultazos Ya vendrían bien Vale La mole Es la que me preocupa Madre mía Cacho bicho Y aquí Pues el ballesta Me preocupa Vamos a ver Los arqueros Fuah La mole Que ha hecho tortazo Me acaba de dar Y aquí Me va a turdir Al otro De la ballesta La mole La mole Es demasiado fuerte La mole Es demasiado fuerte Casi me mata Aquí Fuah Casi me mata Al mago Al mago Muy fuerte Lo echamos para atrás Y hay que hacerle focus Y hay que hacerle focus a la mole Urgentemente Llegamos por aquí Me ha dejado un toque de vida Me ha dejado Me meto la poción Me meto la poción de fuerza Le vamos a pegar La mole Quizás Uy Le he pegado Le he pegado De al lado Vale Vete de aquí Anda Que te me mueres El ballista Ahora sí que le quiero meter El veneno A la mole Quiero meter esto Quiero meter Esto por aquí Pero tú Échate para el lado Para que no te pille La propagación Mete esto aquí Llegamos por aquí Está complicada la cosa La mole Es mucha mole Me llega a pegar la mole Me va a alejar Lo máximo posible No sé si me llega a pegar la mole Veremos a ver Y por aquí Pues hay que empezar A hacer una limpieza seria Llega este Que no quiero que me maten Al mago Ya se empieza a complicar Ya se está empezando A complicar La mole La mole Espero que no llegue Al ballestero Porque si no es que me mata Las moles Estas son muy poderosas Son muy fuertes Me tenía que haber quedado Delante con la espada Por si me matan a este La verdad Puedes hacer movimiento Quedar delante suyo Por si acaso Vale Aquí ya usé la catapulta Aquí también ¿Verdad? Esta catapulta ¿Puedo llegar a usarla aquí? Sí Puedo llegar a usarla Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Perfecto Vale Se complica 68 enemigos me quedan Por aquí Me han quitado muchísima vida Tengo que construir un templo Para regenerar vida A mis héroes Por aquí Cuidado Por aquí Lo tengo complicado La situación Y aquí tengo una mole Delante mío Y tengo al ballestero Aturdido Que eso Es un problemón Problemón importante Que la mole Es mucha mole Vamos a ir pegándole Pero Pero Es mucha mole Que ballestero Está aturdido Me va a pegar la mole Un cacho Cacho puñetazo Que me va a matar Por aquí Bueno La hemos dejado A mitad de vida Pero ahora Me va a pegar Aquí un cacho puñetazo A este ballestero Que si no lo mata Se va a quedar cerca De matarlo A este ballestero Vale Y por aquí Tenemos problemillas También Espero que no me maten Ese es mi turno Ese es mi turno Bueno Tengo un punto de acción Disponible extra Bueno No está mal Un poquito más de daño A la mole Y ese es mi turno Vamos a ver por aquí Si no me matan a nadie Cuidado Vale Aquí la mole Me va a pegar un cacho Ostión Guay Aquí casi me matan También Tengo que comprar Tengo que comprar Tengo que comprar el templo Para curar a mis personajes Para la próxima Para la próxima batalla Vale Vete para atrás ¿O qué vas a hacer? A pegarle disparos potentes A la mole Buen disparo Buen disparo Un disparo Naria Por aquí Échate para atrás Corre peligro Tu vida Y estoy dándole a la mole Que hay que Hay que acabar con ella Vale Por aquí Vamos a hacer el daño Naria Lo primero Buen daño Naria Un poquito más De daño Naria Buen daño Naria Además todos aturdidos Y hay que pegarle a la mole Y el mago Tiene que matar a la mole Fuera del alcance Pégale este El mago Tiene que matar a la mole Si o si Vale Dos Pégale tres A la mole Vale Se me queda Un toque de vida Y la matamos Vale Menos mal Ha costado Ha costado Y por aquí Fijaros Este Lo tengo Tengo casi muerto Al pobre Tengo casi muerto Al pobre Mételo veneno A la mole Importante Tiene solo Tiene solo tres puntos De movimiento Se me muere Y no puede saltar Al otro lado Del muro Este se me muere O limpio Aquí O se me muere Va a ser difícil Salvarle la vida A este Va a ser bastante difícil Salvarle la vida Bueno Esto es una buena manera De empezar Para intentarlo No llego a pegarle veneno A la mole No me puedo mover Para ya demasiado arriesgado Tengo que mover aquí Poner armadura Poner armadura Pegarle a este Para que no me lleve Y Puedo marcar ahí Pero es tontería Vale Vamos a empezar Pegando la mole Por aquí Esta es la poción De fuerza Me la tenía que haber dado Antes Pero bueno Un par de golpes A la mole Que es peligrosa Y aquí Voy a intentar Salvarle la vida Al ballestero Poniéndome Delante suyo Y este también Este tiene que correr Por su vida Vamos a hacer esto Y corre por tu vida Quedan 34 enemigos Vale Esto Este lo voy a echar Para atrás En cuanto pueda Le está defendiendo este Este No sé si me llegan A pegar Y por aquí Más o menos Lo tenemos Más o menos Controlado Vale Tengo que comprar El templo Para curar A mis personajes Vale Las ballestras Hacen su trabajo Por aquí también Menos mal Menos mal que he puesto De la espada Adelante Porque si no Me podría haber Metido en problemas Vale Bien Bien Vamos a empezar Por aquí El ballestas No llego a pegarle Veneno a la mole Es que es ballestas Que vaya limpiando Lo que pueda El ballestas Que vaya limpiando Lo que pueda Y darme un segundito Tengo que parar La grabación Un segundo Bueno Ya estoy por aquí Y vamos a continuar Estábamos por aquí Haciendo el turno El ballestero No puede hacer mucho más Voy a echarlo para atrás Que no se muera El pobre Tiene veneno Pero Parece ser que Sobrevive Igualmente Y por aquí Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Este Si se mete aquí Gasta todos los puntos De acción Y se puede llevar Un Unos cuantos golpes Pero No queda otra Vamos a ir limpiando Lo que podamos Ahí va Si he roto Mi propio muro Soy gilipollas Un poco gilipollas Si soy Pero bueno Era para salvar Mi vida Y vamonos Para acá Y Cúbrete Y este Tiene que También Luchar Por sobrevivir Regala A estos Que intentan Venir a por ti Vete para atrás Que no quiero problemas No quiero que se me muera Vale Complicado El ballesta Se puede que se muera Por el veneno Creo que sobrevive Pero Se va a quedar A un A un punto de vida Y tú Pues tienes que De empezar a hacer Cositas También interesantes Puedo pegar Por aquí En área Se va por aquí Vale Vea disparos potentes Aquí la mole Tiene veneno Poco a poco Se irá muriendo Vale Tú vas a pegar Por aquí Vale Vas a pegar Esto aquí Para que se Expanda Matamos a esos Bien ¿A quién Prefiero matar Al arquero O a estos? Le ir debilitando El arquero Que puede ser Problemático Quedamos por aquí Y con el mago Puedo pegarle A estos Vale Bueno No está mal No está mal Del todo Y por aquí Ya hicimos turno Así que Bueno Pues finalizamos turno Y a ver que Vale Se muerto Aquí la ballesta Pegando un poquito Menos mal Que no lo han pegado Al ballestas El ballestas Se ha quedado A tres de vida El ballestas A tres de vida Sobreviviendo Como puede El pobre Ni le voy a acercar Porque ya Para lo que queda Ni le acerco Va a venir por aquí Y va a pegar así Un buen golpe Buen golpe Por aquí La mole Me da miedo Un poquito De miedo Me voy a pegar Mira La ha aturdido Bien 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 Nos echamos para acá Y tú Estás aquí Cagao Avanza un poco Pega con esto Pega con esto Vale Solo me queda La mole Por aquí Vale Bien Y el ballestas Ha sobrevivido De milagro Ha sobrevivido De milagro Un tres de vida Vale Y por aquí Pues hay que terminar De limpiar Disparo Potentorros Por aquí Y se me queda Uno de vida Pegamos por aquí Y listo Tú encárgate De matar a este Vaya fallado ¿No? Cómo no Vale Por aquí Solo me queda este Vale Nada Solo me queda la mole Que está aturdida Así que no va a hacer nada Pues se va a encargar De la espada De matarla Bueno Veremos a ver Si la mata Que aguanta bastante El bicho Ay Nos hemos matado Perfecto Uff Ya Lo hemos pasado un poco mal Ya esta noche Esta noche Ya lo hemos pasado Un poco mal Subo de nivel Con todos Que está bastante bien No me han llegado A generar Demasiado pánico Por lo que bien Un poquito de esencia Que vamos a usar Para Mejorar Cositas Y bueno Pues así estamos No estamos mal Del todo Las murallas De momento Aguantan Aunque sean de esta De madera Pochas Aquí he roto yo Mi propia muralla Pero bueno Ya era una muralla Ya pocha de madera Así que no pasa nada Y bueno Tengo que comprar Un templo Para curar A mis unidades Sobre todo A este A Jacob A Al Ballestas También le tenemos Que curar Al pobre Ballestas Bueno Pues hay que comprar Un templo Si Para Para mejor Para curar Un poquito A nuestras unidades Y bueno Pues el oro restante Pues quizás lo usen Conseguir más trabajadores O quizás Lo usen Mejorar el templo Para curar más Y el pozo de mana Para dar más mana Que me va a venir bien Ambas cosas Tanto curar Como dar mana A nuestras unidades Pero bueno Lo haremos En el próximo episodio Lo haremos En el próximo episodio Lo dejamos por aquí En el próximo episodio Organizamos este día De producción Y seguimos avanzando Fijaros Que ya vamos Por una noche Bastante tocha Ya por aquí Vamos a empezar Ya a sufrir mucho Así que hay que Poner Ballestas Por todos lados Hay que poner Buena muralla Y hay que mejorar A los héroes Poco a poco También no estaría mal Comprar objetos Para mejorar A los héroes Poquito a poco Pero bueno La niebla La seguiremos echando Para atrás Que eso es buenísimo Y bueno Poco a poco Poco a poco Iremos mejorando Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros Que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!